Hola, muy lindo día para todos y bienvenidos una vez más a Mr. Javier English Academy. Les envío un abrazo virtual con todo mi afecto. Gracias por su apoyo, gracias por seguir este canal. Y hoy vamos a ver en la lectura para aprender inglés, vamos a ver en acción los tres tiempos narrativos principales. Vamos a ver también ejemplos cortitos y claros de la combinación de los verbos con diferentes palabras, así como las combinaciones de frases que se hacen con las nuevas palabras y que nos sirven también de refuerzo para lo que ya hemos aprendido. Y también vamos a ver el final de Anne of Green Gables, que nos trae valiosas lecciones de vida, de perdón, de sacrificio por quienes amamos. Es una lectura muy bonita. De hecho, yo estaba a punto de llorar al leerla, puesto que por mi edad, por ser una persona de 56 años y tener hijos ya grandes, uno de cierta forma vive parte de lo que se menciona en la lectura. Pero no les voy a contar lo que es, sino que más bien sigue la lectura hasta el final para que aprendas y derives el beneficio, no solo de la clase de inglés, sino de los importantes mensajes que tiene esta lectura para la vida de las personas. Por eso es que es una historia hermosa. Y para no perderte nuevas publicaciones que estoy creando, ofertas que tengo, sigue el canal, dale like y activa la campanita para que te lleguen las actualizaciones. Y de la misma forma, para que otras personas se beneficien de esto, compártelo, compártelo con tu familia, con tus amigos, que de seguro otros pueden descubrirlo y beneficiarse también de este sistema de aprendizaje, de esta clase de inglés súper buena, que te va a ayudar a entender dentro del contexto de la lectura, lo cual siempre fue el objetivo desde el inicio. Entonces, sin más, empecemos la lectura. Vamos, sigamos. ¡Gilbert Blythe isn't going! Diana told her. ¡His padre doesn't have the money! ¡So Gilbert is going to teach in the Avonlea School! ¡Oh! said Anne. Suddenly, she felt sad. The next morning at breakfast, Anne watched Matthew's face. It was very tired and gray. Is Matthew all right, she asked Marilla later. No, said Marilla. He's having problems with his heart again. He works hard and his heart isn't strong. Some days later, Matthew came into the kitchen and fell to the ground. Anne and Marilla ran to him, but Matthew was dead. Anne was very sad. Later in her room, she cried and cried. Matthew was my first friend, she thought. He brought me to Green Gables. He was always very kind to me. I loved him. Anne walked in the night, and Marilla came to her. Don't cry, she said. Matthew was a good brother and a wonderful man. But you have me, and I have you. Anne, I love you very much. Marilla sat at the kitchen table. She looked very tired and sad. Anne put her arms around her. What's wrong, Marilla, she asked. My eyes are hurting again, answered Marilla. I can't see very well, and I can't work. Anne, there is something worse. I have to sell Green Gables. Matthew and I had our money in the Abbey Bank. But the bank had problems, and now there's no money. She started to cry. Don't cry, Marilla, cried Anne. You don't have to sell Green Gables. You and Matthew did everything for me. Now I'm going to help you. I'm not going to go to Redmond College. I'll teach at a school on Prince Edward Island, and I'll help you with Green Gables. We'll be very happy, you and I. Mrs. Linda visited Green Gables. You are doing a very good thing for Marilla, she said to Anne. She is very happy, and you can teach at the Avonlea School. I can't, said Anne. Gilbert Blythe is going to teach here. I live at Green Gables, but I have to find another school. No, said Mrs. Linda. Gilbert heard about Marilla's problems. He knows you want to be near Marilla, so he's going to go to the White Sands School. The Avonlea School is yours. That's very nice of Gilbert, thought Anne in surprise. Two days later, Anne met Gilbert on the road. She stopped and put out her hand. Gilbert, she said, thank you very much for the job at the Avonlea School. I'm sorry about everything. Please, let's be friends now. Yes, said Gilbert, and took Anne's hand. I'd like that. Gilbert walked home with Anne. They stood outside Green Gables and talked for half an hour. Later, Anne sat by her window and looked out. It was a beautiful night. I know I'm going to be very happy, she thought. I have a good job and dear friends. Everything is going to be alright. Bien, hasta ahí con esa lectura. Que les juro que se me hace el corazón chiquito cada vez que lo leo. Porque la vida es así. Pero bueno, para no ponernos tristes, porque al final es un final feliz. Y para que ustedes puedan entender el contexto de la lectura, les voy a explicar cuál es el contexto del final de esta historia. Para que así puedan entender la parte de las frases y los verbos. Las frases, las palabras y los verbos. Vamos, sigan conmigo. No se vayan. Bien, recordemos que en la lectura anterior, tanto Gilbert Blythe como Anne of Green Gables habían ganado una beca en Redmond College. Es un colegio mejor, donde tenían que ir a estudiar para prepararse, para ser profesores. Y la vida lucía promisoria para ambos, con muchas expectativas. Pero uno no está solo en la vida y uno tiene gente alrededor. Y a veces toca cuidar de ellos. Pues justamente de eso es lo que trata esta parte, del cuidado y el sacrificio que a veces hay que hacer por quienes uno ama. Entonces, después de recibir la noticia de que volverían a estudiar a este colegio con esta beca que tenían, el relato nos lleva a una noticia que le dan a Anne. Le dice lo siguiente. Gilbert Blythe isn't going. Gilbert Blythe no va a ir. No va a ir. Le dijo Diana a la amiga Anne. ¿Por qué? Porque el padre no tenía dinero. Así que Gilbert había decidido enseñar en Avonlea, en la escuela Avonlea. Entonces, de repente dijo, oh, dijo Anne y se sintió triste por esta noticia. Pero esa era solamente la primera mala noticia. A la mañana siguiente en el desayuno, Anne watched Matthew's face. Anne observó la cara de Matthew. Estaba muy cansado y lucía gris. Y le preguntó a Marila después, ¿está Matthew bien? Y Marila le dijo que no. Él está teniendo problemas con su corazón de nuevo. Porque trabaja muy fuerte y su corazón no es fuerte ya. Y algunos días después de eso vino la peor de las noticias. Matthew vino a la cocina y cayó al suelo. Tanto Marila como Anne corrieron hacia él para ayudarlo, pero estaba muerto ya. Había fallecido. Y entonces, como era obvio, Anne se puso muy triste. She was very sad. Se puso muy triste y lloraba y lloraba en su cuarto. Y recordaba a ella. Matthew was my first friend. Matthew fue mi primer amigo. Él me trajo acá y siempre era bondadoso conmigo y yo lo amaba a él. Entonces, Marila vino a verla porque se despertó por la noche. Nos dice, Anne walked in the night and Marila came to her. Anne se despertó por la noche y Marila vino a verla. Y le dijo, no llores Marila. Matthew era una buena persona, un gran hombre, un buen hermano. Pero tú me tienes a mí y yo te tengo a ti y te amo mucho, le dijo. Tratando de consolar a la niña. Posterior a eso, Marila sat at the kitchen table. Marila se sentó en la mesa de la cocina y lucía muy cansada y triste. Entonces, Anne put her hands around her. Puso sus brazos alrededor de ella y le preguntó, ¿qué te sucede, Marila? ¿Qué pasa? Otra mala noticia que las uniría a estas dos que quedaron solas. Entonces, le dice Marila, ya estaba mayor, ya estaba vieja, igual que su hermano que había fallecido. Le dice, my eyes are hurting again. Mis ojos me duelen de nuevo. No puedo ver bien y no puedo trabajar, le dijo. Pero Anne le dijo, hay algo peor. Tengo que vender Green Gables porque teníamos, Matthew y yo, toda la plata en el banco. Pero el banco ha tenido problemas y el dinero se ha perdido. Allá no se protegía el dinero de los bancos como se hace en muchos países nuestros de Latinoamérica. Habían perdido toda la plata. Y entonces empezó a llorar Marila. Pero ahora le tocó a Anne ser fuerte, ocupar el lugar que tenía que ocupar. Y le dijo, don't cry Marila, cried Anne. No llores Marila, gritó Anne. No tienes que vender Green Gables. Tú y Matthew hicieron todo por mí y ahora yo voy a ayudarte. No voy a Redmond College. Enseñaré en una escuela en Prince Edward Island, en la isla del príncipe Eduardo. Y te ayudaré con Green Gables. Yo te, seremos muy felices tú y yo. Y entonces, posterior a eso, Mrs. Linda visited Green Gables. La señora Linda visitó Green Gables. Y le dijo a Anne, tú estás haciendo algo magnífico por Marila. Ella está muy feliz. And you can teach at the Avonlea School. Y tú puedes enseñar en la escuela de Avonlea. Porque se abría una ventana de oportunidad. Toda dificultad trae una ventana de oportunidad. Por la bondad de Dios. Pero Anne le contestó, I can't. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque Gilbert iba a enseñar en Avonlea. Yo viviría aquí, pero tendría que encontrar una escuela en otro lado. Y le dijo a la señora Linda, no. Gilbert escuchó sobre Marila. Gilbert escuchó sobre los problemas de Marila. Y él sabe que tú quieres estar cerca de ella. Así que él se va a enseñar a White Sands School. A otra escuela que se llamaba White Sands Arenas Blancas. Para dejarle el campo abierto a Anne. Le dice, the Avonlea School is yours. La escuela de Avonlea es tuya. Y entonces pensó, Anne, that's very nice of Gilbert. Eso está muy bueno de Gilbert. De Gilbert, el muchacho que la había molestado diciéndole pelo de zanahoria. Él ahora con bondad la ayudaba. Y dos días después, Anne met Gilbert on the road. Anne se lo topó a Gilbert en el camino. Y se detuvo, extendió la mano y le dijo, Gilbert, seamos amigos de nuevo. Le agradeció por el trabajo de Avonlea. Se disculpó. Y entonces Gilbert dijo, sí, yes, Gilbert. Y le tomó la mano de Anne. Me gustaría eso, le dijo. Así que caminaron juntos. Gilbert walked home with Anne. Gilbert caminó a casa con Anne. Y se quedaron afuera de Green Gables. Y hablaron por half an hour, por media hora. Quién sabe si después, no lo menciona el libro. Pero creo que eso es una indicación de que tal vez ellos fueron pareja más tarde, marido y mujer. De que hubo una relación entre ellos. No lo dice el libro. Pero eso me imagino que pasó. Al menos esta versión del libro no lo dice. Y posteriormente, reflexionando, Anne se sentó cerca de la ventana y miró hacia afuera. Una hermosa noche. Y ahí sintió paz. Y se dijo a sí misma. Y ese es el mensaje que nos deja esta lectura. Todo va a estar bien. En medio de las dificultades. En medio de los problemas. Siempre Dios abre una puerta. Y esa puerta nos lleva a senderos nuevos para superar los problemas. En mi edad, lo he visto muchas veces. Y sé que tú también lo vas a experimentar. Dale chance a Dios que actúe contigo. Sigue lo que Él te dicta. Y siempre hay una solución. Miren esa niña. Empezó como una niña huérfana que había pasado por hogares difíciles. Que había tenido experiencias difíciles. Y encontró una familia que la amó, que la crió, que la impulsó a desarrollarse. Y ahora ella cuidaba de esa familia. Hermosa lectura. ¿Para qué? Maravillosa. Ahora vamos a analizar las palabras y frases nuevas. No te vayas. Sigue conmigo. Bien, aquí ponle atención a las combinaciones pequeñas y cómo mezclando las diferentes tipos de frases pequeñas se forman más grandes. Así como también a las palabras nuevas. Anótalas mientras avanzamos. Para el video si necesitas hacerlo. Para que tú vayas aumentando tu vocabulario. Seguimos entonces. Ahí tienes una frase. La mañana siguiente o a la mañana siguiente. At. En. Breakfast. Desayuno. The next morning at breakfast. Todo junto ahora. A la mañana siguiente en el desayuno. Matthews. De Mateo. Face. Cara. Matthews face. De Mateo cara o la cara de Mateo. Very. Muy. Tired. Cansado. And. Y. Grey. Gris. Very tired and grey. Muy cansado y gris. All right. Todo junto. Todo correcto. All right. Ahí como pregunta suena como all right. Todo bien. Todo correcto. Later. Later. O later. En americano. Después. Problems. Problems. Problemas. With. Con. His. De él. Primera frase. La siguiente frase. Heart. Corazón. Again. De nuevo. Heart again. Corazón de nuevo. Y todo junto. Problems. With his heart again. Problemas con su corazón de él. De nuevo. Heart. Heart. Duro. His. De él. Heart. Corazón. His heart. De él. Corazón. El corazón de él. Some. Algunos. Days. Días. Later. Después. Some. Days. Algunos días después. Into. Dentro de. The. La. Kitchen. Cocina. Into the kitchen. Dentro de la cocina. To. A. The. El. Ground. Piso. To the ground. To the ground. A. El piso o al piso. To. A. Him. A. Él. Hacia él. To him. A. Debt. Debt. Muerto. Very. Muy. Sad. Triste. Very sad. Muy triste. Triste. Later. O. Later. Después. In. En. Her. De ella. Room. Cuarto. In. Her. Room. En. Cuarto de ella. Todo junto. Later. In. Room. Después. O. Más tarde. En. Cuarto de ella. En. Cuarto. My. Mi. First. Primer. Friend. Amigo. My. First. Friend. Mi. Primer. Amigo. Always. Siempre. Very. Muy. Kind. Bondadoso. Tú. A. Me. A mí. O. Conmigo. Todo junto. Always. Very. Kind. To me. Always. Very. Kind. To me. Siempre. Muy. Bondadoso. Para mí. In. En. De. La. Night. Noche. In. The night. En. La noche. Tú. A. Her. Ella. To. Her. A. Ella. A. Un. Good. When. Brother. Hermano. A. Brother. Un. Buen. Hermano. A. Un. Wonderful. Maravilloso. Man. Hombre. A. Wonderful. Man. Un. Maravilloso. Hombre. O. Un. Hombre. Maravilloso. Very. Muy. Much. Mucho. Very. Much. Muy. Mucho. Simplemente. Mucho. En. Gran. Cantidad. De. La. Kitchen. Cocina. Table. Mesa. The. Kitchen. Table. La. Mesa. De. Cocina. Looked. Lucía. Very. Muy. Tired. Cansada. And. Y. Sad. Triste. Looked. Tired. And. Sad. Lucía. Muy. Cansada. Triste. Around. Alrededor de. Her. Ella. Around her. Alrededor de. Ella. My. Me. Eyes. Ojos. My eyes. Mis ojos. Very well. Muy bien. Very well. Muy bien. Something. Algo worse. Peor. Something worse. Something worse. Algo peor. Our. Nuestro. Money. Dinero. In. En. Our money. In. Nuestro dinero. En. The. Bank. El banco. Our money. In the bank. Nuestro dinero. En el banco. Problems. Problemas. En. Y. Now. Ahora. Problemas. Now. Problemas. Y. Ahora. No. No. Money. Dinero. No. Money. No hay dinero. Everything. Everything. Todo. For. Para. Me. Para. Me. Everything. For. Me. Todo. Para. Me. On. En. Prince Edward Island. Island. La isla. Prince Edward. Lo traduzco todo. Sería. On. Prince Edward Island. En la isla del príncipe Eduardo. On. Prince Edward Island. With. With. Con. Very. Muy. Muy. Feliz. Very. Happy. Muy. Feliz. A. Una. Very. Muy. Good. Buena. Thing. Cosa. For. Para. A very good thing for. A very good thing for. Una muy buena cosa para. Very. Muy. Happy. Feliz. Very. Happy. Muy feliz. At. En. De. La. At. En. La. Here. Here. Aquí. Another. Otra. School. Escuela. Another school. Otra escuela. About. Acerca de Marilla's. De Marilla. Problems. Problemas. 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 About Marilla's. Problemas. Acerca de los problemas de Marilla. Near. Cerca Marilla. A Marilla. Near Marilla. Cerca Marilla. School. Escuela. Yours. Tuya. School. Yours. Escuela. Tuya. Very. Muy. Nice. Gentil. Of. De. Very. Nice. Of. Muy bonito de. O muy gentil de. In. En. Surprise. Sorpresa. Sorprendida. In. Surprise. En. Sorpresa. O. Sorprendida. Two. Dos. Days. Días. Después. Two. Days. Later. Dos. Días. Después. En. Americano. Sonaría. Two. Days. Later. Two. Days. On. Sobre. En. Da. El. Road. Camino. On the road. En el camino. Her. De ella. Hand. Mano. Her hand. De ella mano o la mano de ella. Thank you. Gracias. Thank you. Very much. Mucho. For. Por. The job at. El trabajo en. De. La. School. Escuela. Fíjate que hay varias frases. ¿No? Lo leo todo. Lo leo separado. Thank you. Gracias. Very much. Mucho. For the job at. Por el trabajo en. The school. La escuela. Todo junto sería. Thank you very much for the job at the school. Muchas gracias por el trabajo en la escuela. Sorry. Lo siento. About. Sobre. Everything. Todo. Sorry. About everything. Lo siento. Sobre todo. Friends. Amigos. Now. Ahora. Friends. Now. Amigos. Ahora. Luego nos dice. That. That. Eso. Home. A casa. With. Con. Home. With. A casa. Con. Outside. Outside. Afuera. For. Por. Half. Mitad. And. Una. Hour. Hora. For. An hour. For. An hour. Por. Mitad. Una hora. Media hora. Later. By. Por. Her. De ella. Window. Ventana. By. Her. Window. Por. Ventana. Cerca. A su. Ventana. Out. Out. Afuera. A. Una. Beautiful. Hermosa. Night. Noche. A beautiful night. Una hermosa noche. Very. Very. Muy. Happy. Feliz. Very. Happy. Muy feliz. A. Un. Good. Buen. Job. Trabajo. Ahí va una frase. A good job. A good job. Un buen trabajo. Un buen empleo. And. Y. Dear. Queridos. Friends. Amigos. And. Dear friends. Y. Queridos amigos. Todos juntos sonaría. A good job. And. Dear friends. Un buen empleo. Y. Buenos amigos. Y para finalizar. All. Todo. Right. Justo. Correcto. All right. Todo justo. Correcto. O. Todo bien. Todo va a estar bien. All right. Y hasta ahí. Ahora. Vamos a la parte que es súper interesante. Los verbos. No te vayas. Sigue conmigo. De ahí leemos y terminamos esta lectura. Isn't. Isn't. Contracción de is not. Significa. No está. Going. Yendo. Isn't going. No está yendo. Yendo. Told. Le dijo her a ella. Told her. Le dijo a ella. Otra. Doesn't. Doesn't es contracción de does not. Does not. Que simplemente significa no. Have. Tiene. Doesn't have. No tiene. Is. Está going. Yendo. Is going. Está yendo. To teach. A enseñar. To teach. A enseñar. Todo junto. Is going to teach. Está yendo. A enseñar. Set. Dijo. Dijo. Felt. Felt. Sintió. Sad. Triste. Felt. Sad. Se sintió triste ella. Watched. Watch. Observó. It. Esta. Was. Estaba. It. Was. Esta. Estaba. Is. Está. All. Todo. Right. Bien. Is. All right. Está todo bien. Está bien. En este caso Matthew. Ask. Preguntó. Later. Later. Después. Set. Dijo. He's. Contracción de he is. Él está. Having. Teniendo. He's having. Él está teniendo. Works. Trabaja hard. Duro. Works hard. Trabaja duro. Isn't. Isn't. Contracción de is not. No es. Strong. Fuerte. Isn't strong. No es fuerte. No está fuerte. Came. Vino. Into. Adentro de. Came into. Vino adentro de. O entró en. Fell. Cayó. To. A. Fell. To. Cayó. A. Ran. Corrió. To. A. Ran. To. Corrió. A. Was. Estaba. Dead. Muerto. Was. Dead. Estaba muerto. Was. Estaba. Very. Muy. Was. Very. Estaba muy. Cried. Lloraba. Cried. Lloraba. Cried and cried. Lloraba y lloraba. Was. Fue. My. Me. Was. My. Fue. Me. Thought. Thought. Pensó. Brows. Trajo. Me. Me. Brows. Me. Trajo a mí. O. Me. Trajo a mí. Was. Era. Always. Siempre. He was always. Él era siempre o él siempre era. Loved. Amaba. I loved. Yo amaba him a él. Woke. Despertó. In. En. Walked in. Despertó. En. Came. Vino. Tu. A. Came. Tu. Vino. A. Don't. Contracción de do not. Es simplemente no. No. Cry. Llores. Don't cry. No llorar. No llores. Sed. Dijo. Was. Era. A. Un. Was. A. Era. Un. Have. Tienes. Me. A mí. Have. Me. Tienes. A mí. You. Acá va con have. También este. Have. Déjeme marcarlo ahí. Con ese color ya. Have. You. Tengo a ti. Have. Me. Tienes a mí. O me tienes a mí. Have. You. Te tengo a ti. Tener a ti. Te tengo a ti. Love. Amo. You. A ti. Love you. Yo amo a ti. O I love you. Yo te amo. Sad. Se sentó. At end. Sad. And. Se sentó. En. Looked. Lucía. Very. Muy. Looked. Very. Lucía. Muy. Put. Puso. Her. De ella. Put her. Puso. De ella. What. Contracción de what is. ¿Qué está? Wrong. Mal. What's wrong. ¿Qué está mal? Asked. Ask. Preguntó. Are. Están hurting. Doliendo. Are hurting. Están doliendo. Answered. Answered. Contestó. Can't. Eso es contracción de can not. Poder no o puedo no. Sí. Ver. Can't. Sí. ¿Puedo no ver? No puedo ver. No veo. Can't. No puedo. Work. Trabajar. Can't work. No puedo trabajar. Fíjense esos dos. Can't see. No puedo ver. Can't work. No puedo trabajar. There's. Hay. Something. Algo. There's something. Hay algo. Hay. Yo. Have. Tener. To sell. Que vender. Have to sell. Tener que vender. Y todo junto. I have to sell. Yo. Tengo. Que vender. Had. Tenía. Our. Nuestro. I had our. Yo tenía nuestro. Had. Tenía. Problems. Problemas. Had problems. Tenía problemas. There's. I. No. No. There's. No. There's. No. Hay. No. No. No hay. Started. Started. Comenzó. To cry. A llorar. Started. To cry. Comenzó a llorar. Don't. De nuevo. Contracción de do not. Es decir no. Cry. Llorar. Don't cry. No llorar. No llores. Cried. Gritó. Gritó. Cried. Don't. No. Have. Tener. To sell. Que vender. Don't have to sell. No tener que vender. O. You don't have to sell. Tú no tienes que vender. Did. Hicieron. Everything. Todo. For. Para. Me. En este caso. Me. Para. Did. Everything. Hicieron. Todo. Para. Para. Me. I'm. Yo estoy. Going. Yendo. To. A. Help. Ayudar. You. A. A. I'm going. To. You. Yo estoy. Yendo. A. 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 I'm not. Going. To. I'm not. Going. To. Go. To. Yo. No estoy. Yendo. A. 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 Yo no voy. A. Yo no iré. A. 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 Help. Ayudar. I'll help. Yo futuro ayudar. Yo ayudaré. Y acá, otra contracción de will es we will. Nosotros futuro be ser. Will be. Nosotros futuro ser. Nosotros seremos o simplemente seremos. Visited. Visited. Visitó. You're. Tú estás. Contracción de you are. You're. Tú estás. Doing. Haciendo. You're doing. Tú estás haciendo. Said. Le dijo. Tú a. Sexto. Le dijo a. She's. Contracción de she is. Ella es. Very. Muy. Ella es o ella está. Yo creo que es aquí. Ella está. She's very. Ella está muy. Muy qué? Happy. Feliz. Le puedes cambiar y pones. She's very sad. Ella está muy triste. She's very angry. Ella está muy enojada. Etcétera. Can. Puedes teach. Enseñar. At end. Can. Can teach at. Puedes enseñar en. Can't. El negativo del anterior que vimos. Can. Can significa cannot. No poder. No puedo. Said. Dijo. Is. Está. Going. Yendo. To. A. Teach. Enseñar. Is. Going to teach. Está. Yendo a enseñar. O. Va a enseñar. I'll. Eso es. Yo futuro. Live. Vivir. At end. I'll live. At. Yo futuro vivir en. O. Yo viviré en. Have. Tengo. To. Find. Que encontrar. I have to find. Tengo que encontrar. Tengo que hallar. Said. Dijo. Heard. Escuchó. About. Acerca de. Heard. About. Escuchó. Acerca de. He. Él. Knows. Sabe. You. Que tú. Want. Quieres. To be. Estar. He knows. Él sabe. You want. To be. Puro verbo aquí. Excepto por he. You. Puro verbo. He knows. Él sabe. You want. You want. Tú quieres. To be. Estar. He knows. You want. To be. Él sabe. Que tú quieres. Estar. He's. Él está. Going. Yendo. To go. To go. A ir. To. A. He's going. To go. Él está yendo. A. O. Él va. A ir. A. Is. Es. Yours. Tuyo. Is. Yours. Es tuyo. That's. Eso es. Very. Muy. That's very. Eso es muy. Thought. Thought. Pensó. Met. Met. Se encontró. Stopped. Stop. Se detuvo. Put out. Puso afuera. O extendió. Put out. She. Ella. Said. Dijo. She said. Ella dijo. I'm. Yo estoy. Sorry. Sentido. I'm sorry. Yo estoy sentido. Yo lo siento. Let's be. Vamos a ser. O seamos. ¿Qué cosa? Friends now. Amigos ahora. Let's be. Seamos. Took. Tomó. Ents. De an. Hand. Mano. Took. Ents. Hand. Tomó. La mano. De an. I'd. Eso es contracción de I would. I would. Que es would. Es el auxiliar para que en el verbo siguiente se aumente hería al final de la traducción en español. Pero que es convertirlo en condicional. Porque si yo pongo I sin ese would que significa la contracción de ahí. Esa de ahí. Apóstrofe de. Si yo pongo I like. Yo gustar. Pero al ponerle would, I would like o en su forma contraída, I'd like, está diciendo a mí me gustaría. De me gusta a me gustaría. I'd like. I'd like. Me gustaría that. Eso. Repito. I'd like that. Significa me gustaría eso. ¿Qué cosa? Volver a ser amigos. O ser amigos porque nunca fueron amigos antes de eso. Walk. Caminó home a casa. Walked home. Caminó a casa. Stood. Estuvieron de pie o se pararon. Outside. Afuera de. Stood outside. Se pararon afuera de. Sad. Se sentó by por o cerca de. Sad by. Se sentó cerca de. Looked. Miró out afuera. Looked out. Miró hacia afuera. Was. Era a una. Was a. Era una. I know. Yo saber. I'm going. Yo estoy yendo. To be. A ser. I know. I'm going to be. Yo sé. Que yo estoy yendo a ser. O. Yo sé que voy a ser. I know. I'm going to be. Yo sé que voy a ser. En el futuro. Thought. Pensó. Thought. Thought. Pensó. Have. Tengo a un. I have an. I have an. Yo tengo un. Is. Está. Going. Yendo. To. A. Is. Going to. Está. Yendo a. O. Va. A. Estar. Y hasta ahí. Con esa parte de los verbos. Encontraste. Cosas nuevas. Pues bien. Repásalas. Crea con el contenido. Y ahora para finalizar. Vamos a leer todo junto. Sigue conmigo. Que aquí terminamos. Gilbert Blythe. Isn't going. Gilbert Blythe. No está yendo. Diana. Told her. Diana le dijo. His father. Doesn't have the money. Su padre no tiene el dinero. So. Gilbert is going to teach in the Avonlea School. Así que. O por eso. Gilbert va a enseñar en la escuela Avonlea. Oh. Said Anne. Oh. Dijo Anne. Suddenly she felt sad. De repente ella se sintió triste. The next morning at breakfast. La mañana siguiente. En el desayuno. Anne watched Matthew's face. Anne observó la cara de Matthew. It was very tired and gray. Estaba muy cansada y gris. Is Matthew alright? ¿Está Matthew bien? She asked Marilla later. Ella le preguntó a Marilla después. No. Said Marilla. No. Dijo Marilla. He's having problems with his heart again. Él está teniendo problemas con su corazón de nuevo. He works hard. Él trabaja duro. And his heart isn't strong. Y su corazón no es fuerte. Some days later. Algunos días después. Matthew came into the kitchen. Matthew vino a la cocina. And fell to the ground. Y cayó al piso. Anne and Marilla ran to him. Anne y Marilla corrieron hacia él. But Matthew was dead. Pero Matthew estaba muerto. Anne was very sad. Anne estaba muy triste. Later in her room. Más tarde en su cuarto. She cried and cried. Ella lloraba y lloraba. Matthew was my first friend. Matthew fue mi primer amigo. She thought. Ella pensó. He brought me to Green Gables. Él me trajo a Green Gables. He was always very kind to me. Él fue siempre muy amable conmigo. I loved him. Yo lo amaba. Anne walked in the night. Anne despertó en la noche. Anne Marilla came to her. Y Marilla vino a ella. Don't cry. She said. No llores. Dijo ella. Matthew was a good brother. And a wonderful man. Matthew fue un buen hermano. Y un hombre maravilloso. But you have me. And I have you. Anne. Pero tú me tienes a mí. Y yo te tengo a ti. Anne. I love you very much. Yo te amo mucho. Marilla sat at the kitchen table. Marilla se sentó en la mesa de la cocina. She looked very tired and sad. Ella lucía muy cansada y triste. Anne put her arms around her. Anne puso sus brazos alrededor de ella. What's wrong, Marilla? She asked. ¿Qué está mal? ¿Qué pasa, Marilla? Ella preguntó. My eyes are hurting again. Mis ojos están doliendo de nuevo. Answered Marilla. Contestó Marilla. I can't see very well. Yo no puedo ver muy bien. And I can't work. Y yo no puedo trabajar. And, and, y and. There's something worse. Hay algo peor. I have to sell Green Gables. Tengo que vender Green Gables. Matthew and I had our money in the Abbey Bank. Matthew y yo teníamos nuestro dinero en el banco Abbey. But the bank had problems. And now there's no money. Pero el banco tuvo problemas y ahora no hay dinero. She started to cry. Ella comenzó a llorar. Don't cry, Marilla. No llores, Marilla. Cried Anne. Gritó Anne. You don't have to sell Green Gables. Tú no tienes que vender Green Gables. You and Matthew did everything for me. Tú y Matthew hicieron todo por mí. Now I'm going to help you. Ahora yo voy a ayudarte. I'm not going to go to Redmond College. Yo no voy a ir a Redmond College. I'll teach at a school on Prince Edward Island. Yo enseñaré en una escuela en la isla del Príncipe Eduardo. And I'll help you with Green Gables. Y yo te ayudaré con Green Gables. We'll be very happy. You and I. Seremos muy felices tú y yo. Mrs. Linde visited Green Gables. La señora Linde visitó Green Gables. You are doing a very good thing for Marilla. Estás haciendo algo muy bueno por Marilla. She said to Anne. Dijo ella a Anne. She's very happy. Ella está muy feliz. And you can teach at the Avonlea School. Y tú puedes enseñar en la escuela Avonlea. I can't, said Anne. Yo no puedo, dijo Anne. Gilbert Blythe is going to teach there. Gilbert Blythe va a enseñar ahí. I live at Green Gables. Yo viviré en Green Gables. But I have to find another school. Pero yo tengo que encontrar otra escuela. No, said Mrs. Linde. No, dijo la señora Linde. Gilbert heard about Marilla's problems. Gilbert escuchó sobre los problemas de Marilla. He knows you want to be near Marilla. Él sabe que tú quieres estar cerca a Marilla. So, he's going to go to the White Sands School. Así que él va a ir a la escuela White Sands. The Avonlea School is yours. La escuela Avonlea es suya. Es tuya. That's very nice of Gilbert. Eso está muy gentil de Gilbert. Thought Anne in surprise. Pensó Anne en sorpresa, sorprendida. Two days later, dos días después. Anne met Gilbert on the road. Anne se topó con Gilbert en el camino. She stopped and put out her hand. Ella se detuvo y extendió su mano. Gilbert, she said. Gilbert, dijo ella. Thank you very much for the job at the Avonlea School. Muchas gracias por el empleo en la escuela Avonlea. I'm sorry about everything. Lo siento sobre todo. Please, let's be friends now. Por favor, seamos amigos ahora. Yes, said Gilbert. Sí, dijo Gilbert. And took Anne's hand. Y tomó la mano de Anne. I like that. Me gustaría eso. Gilbert walked home with Anne. Gilbert caminó a casa con Anne. They stood outside Green Gables. Ellos se quedaron de pie afuera de Green Gables. And talked for half an hour. Y hablaron por media hora. Later, después. Anne sat by her window and looked out. Anne se sentó cerca a su ventana y miró hacia afuera. It was a beautiful night. Era una hermosa noche. I know I'm going to be very happy. Yo sé que voy a ser muy feliz. She thought. Ella pensó. I have a good job and dear friends. Yo tengo un buen empleo y amigos queridos. Everything is going to be alright. Todo va a estar muy bien. Y ahí termina la historia. Hermosa, ¿verdad? En todas estas creo que han sido 17 o 18 lecturas. No recuerdo bien. Ya mismo lo reviso. Subimos el nivel de inglés. Has aprendido un montón de cosas solo en esto. Es una de las lecturas más largas que me ha tocado leer hasta ahora. Y viene mucho más. Mucho más. Hay un montón de libros que leer. Vamos a ampliar nuestros horizontes en cuanto a la literatura. En cuanto al género narrativo. En cuanto al uso del pasado. Y el lenguaje va a ir subiendo de nivel. Dentro de poco va a haber un libro sobre Mr. Bean. Es el cómico británico famosísimo. Y muchas cosas más muy buenas. Así que sigue adelante aprendiendo. ¿Captaste el mensaje de esta hermosa lectura? Es maravillosa. Primero el amor mostrado por los hermanos Marilla y Matthew. Al adoptar a esta niña. Aunque no la esperaban a ella. Sino a un muchacho para que ayude con las labores de la granja. Pero fue lo mejor que pudieron hacer. Al darle amor. Al cuidarle. Al guiarla. Al soportar sus travesuras de niña. E impulsarla a que se desarrolle como una mujer inteligente. El perdón por las cosas malas que nos hacen. Lo cual tuvo que ir a practicar con este chico Gilbert Blythe. Y la renuncia a cosas que a veces uno tiene que hacer por el bien de los demás. Y porque ya nos toca cuidar a los demás. La etapa en que los hijos crecen. Y uno ya se prepara para que se vayan del hogar. En este caso se quedó Anne con su mamita adoptiva. Con Marilla. Para cuidarla. Pero otros hijos se van. Y esas son cosas duras que nos toca vivir en algún momento a todos. Muchas gracias por seguir estas 17 y 18 lecturas de Anne of Green Gables. Espero hayas aprendido muchísimo. No te pierdas las nuevas publicaciones que voy haciendo. Sigue el canal. Dale like. Activa la campanita. Y recuerda. No dejes tu meta atrás. Sigue adelante. Practica con empeño. Ten disciplina. Aprende inglés y logra tus sueños. Vas a poder hacerlo. Chao. Cuídate.